Y el sector transporte de la provincia de Santiago mantiene el descontento debido a que el precio de los combustibles no ha experimentado las reales rebajas en sus precios de acuerdo a la baja de costo del petróleo. En ese sentido exigieron al gobierno establecer tarifas equitativas de los combustibles. Lo que no comprendemos ni entendemos es por qué la gasolina no ha bajado, la cantidad que debe bajar siendo éter combustible de la clase media. De esa clase media que está jodida, que acaba de dejarla prácticamente quebrada con el inicio del año escolar, la clase media está comprando un combustible excesivamente caro para el precio del barril de petróleo, al precio que se cotiza el barril de petróleo y al precio que están los combustibles en toda el área. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte llamó a las autoridades a buscar una solución antes de que la clase trabajadora y más perjudicada se empodere y realice movilizaciones. movilizaciones.